El avión ya va a despegar Voy soltando el miedo De saber qué puede pasar Si empiezo a tomar riesgos En el cielo es donde dejo de pensar En el suelo quiero más y más A veces mis pensamientos me controlan Pero hoy es al revés Me salvaré, me salvaré Voy a estar bien Me salvaré, me salvaré Un viejo marinero sentado en la arena Está viendo el océano Pensando en cómo era Quisiera que todo fuera como adentro Solo importaba flotar Me salvaré, me salvaré Me salvaré, me salvaré Tengo que estar bien Me salvaré, me salvaré 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 No sabes cuánto he esperado No sabes cuánto he esperado Este momento Ya quería estar aquí Me salvaré, me salvaré Y ahora veo que no importaba Y ahora veo que no importaba Nada de esto Y que todo estaba en mí Me salvaré, me salvaré Me salvaré, me salvaré Voy a estar bien Me salvaré, me salvaré Me salvaré, me salvaré Me salvaré, me salvaré Tengo que estar bien Me salvaré, me salvaré Me salvaré, me salvaré Me salvaré, me salvaré ¡Suscríbete al canal!